Don Gabriel Pérez Corona, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo tu videocápsula? La hemos pasado hoy un par de veces. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Alex Luna y el equipo de producción de Zona Franca. Sí, la verdad de lujo. Ahora cada dos semanitas, mantenerla actualizada. Ahí vamos a estar, sí. Y sobre todo, pues, preparándonos, que es lo que importa para dejar una semilla de generar confianza en las personas. ¿Y tú la mueves en tus redes sociales para qué? Yo sé que haces tus propias producciones, pero no es un lugar ahí. Nunca como esta. Vas a hablar de un tema doloroso. Sí, sí, muy doloroso, lamentable. Pero bueno, hay que llegar. Se llama comúnmente en el tradicional, en las calles, es andropausia. Y la realidad académica científica es síndrome de Paddams, que es algo así como la deprivación de andrógenos cuando esa testosterona baja. Entonces... ¿Efecto de la edad? Efecto de la edad, del envejecimiento, porque ahora tenemos que saber envejecer, Arnoldo. Los padres, los ancianos, los abuelos, lo sabían en los campos. ¿Te acuerdas? Que veíamos personas de... categóricamente de mucha edad, las veíamos corriendo ahí entre los campos, incluso fumándose un cigarrito, personas como las que tenemos en pantalla. Y mira que gozaban de buena salud. Hoy, la distancia ha sido diferente. Sí hay muchos ancianos, más sin embargo hay muchos enfermos. Es decir, que las enfermedades crónicas agotan el organismo, entonces este abandono a la sociedad se muestra en cada una de las personas ancianas. Cuando hablábamos de que el promedio de edad de la población en años anteriores era mucho más bajo que el actual, esto se refería a la alta mortalidad infantil, porque en realidad las personas vivían mucho, eran longevos. Había muchos adultos de 80, de 90 años, de 70 años o más. Pero lo que se hace es el promedio entre la afectación de muchos nacidos que morían en los primeros años por falta de vacunas y una serie de cosas, es lo que acorta. Así es. No es que estemos viviendo más, sino que es un asunto estadístico. Es un asunto estadístico que ahora se te revuelve, por ejemplo, con estas funcionalidades de las enfermedades. Somos casi, fíjate nada más, 11 millones de mexicanos diabéticos. Ahí dice la estadística 2025, pero yo te puedo asegurar que ya la alcanzamos en este 2018, por también un subregistro de la enfermedad. Entonces aquí hay que tener cuidado, hay que saber envejecer y vamos al tema central en los varones. Los diabéticos, los prediabéticos, vienen producto de los cambios en la alimentación de los últimos 30 años. Sí. ¿Cuándo empezó a dispararse el uso de bebidas gaseosas, refrescos en la población? 160 litros por cada persona en México promedio de beber anual. Pero ¿cuándo empezó el despegue? O sea, los 90, los 80. Antes de 1950, escaso, era diabético. Es más, te podríamos decir que no había diabetes antes de 1950. Muy esporal. Muy esporal. De aquí el doctor Salvador Subirán, que por eso hace el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, hoy es el que visualiza en el futuro de aquellos entonces, estoy hablando, el doctor murió de 100 años, donde dice, México, a través de la invasión cultural y la comida, se va a transformar en su alimentación y va a dar las enfermedades de la diabetes. ¿En qué época dijo esto? Eso estamos hablando de los 60, los 70, cuando él en Harvard comienza a trabajar sobre este tema de la insulina. Esa es la industrialización de los cereales, de los alimentos para beber, de las leches enlatadas. Todos estos... Todavía no las hamburguesas y las papas abritas, pero ya venían. Pero ya venían. Entonces, el consumo actual per cápita es muchísimo. Digamos, la comida industrial. La comida industrializada y sobre todo los envases de lámina por dentro, que son las bolsas, los plásticos ahora, por ejemplo, también, los microondas, en fin, que también te hacen rapidísimo una cocción que no es integral de la comida. México lo adopta. Y en ese tema, entonces, es lo que nos hemos visto rebasados en la obesidad y en la desnutrición. ¿Pero ya le ganamos a los Estados Unidos, por ejemplo? No, no. Estados Unidos tiene su primer lugar categórico. Producto de lo mismo. Producto de lo mismo. La cultura alimenticia está a chatarro cuando llegue de ahí. Pero en sectores, sí. Sectores, por ejemplo, como en los niños, pues ahí sí es primer lugar internacional en la obesidad infantil, en tomadores de refrescos. Y ahora nos viene esta polarización de la andropausia en varones, por supuesto, que así es llamada y conocida, donde cae la depresión después de los 40 años. Este tema de la declinación sexual... Estás muy dramático, pero no es el único síntoma. Digo, en general la andropausia trae muchos más, pero este es el más preocupante. Este es un... Exactamente. Este es un circuito de muchas variantes. Una de ellas es la declinación sexual. No necesariamente la falta de erección, por ejemplo, sino también la falta de deseo. Otro es estos olvidos que podamos llegar a tener pueden ser transitorios, no tan profundos, como cuando dices después de los 45 empiezas más claro a los 50 años, ¿dónde dejé las llaves? Y las puedes traer en la mano o puedes traer el bolígrafo en la mano y no sabes dónde está y lo andas buscando. Esta distracción, eso puede ya ser un visor... ¿Cómo se llama la sustancia? De la testosterona. ¿La testosterona también tiene efectos sobre el cerebro? Sí. La testosterona tiene efectos de la concentración, por ejemplo, de la disminución en su ausencia de la masa muscular. también te priva en la depresión. Esta parte de la ansiedad y la depresión que te puede dar de que de repente aunque seas muy exitoso, tengas mucho trabajo, pero estás acumulando ansiedad. Llegará un momento en que empiezas a dormir de más o la falta de sueño. Llegará otro proceso donde las cinturas musculares, brazos, piernas se empiezan a reducir porque empieza a desgastarse músculo. Por supuesto, la elevación de grasa corporal, el cansancio y todo eso te va llevando a una salida que no entiendes. ¿En qué rango de edad médicamente, estadísticamente? 50 años hacia adelante. Hay quienes ya te dicen el cuerpo empieza a envejecer a los 40 años. ¿Y la diabetes puede acelerar esto? La diabetes es un acúmulo que llega y se suma en los varones. Entonces, este ejercicio habitual que deberíamos de hacer, bueno, ya cuesta mucho trabajo porque se tiene que hacer con frontal disciplina, más sin embargo, esta teoría de que ya testículos no producen ese 80% que deben hacer los de testosterona porque disminuyen su capacidad funcional e incluso disminuyen su centimetría cúbica y se hacen mucho más pequeños. A esto se llama hipogonarismo. Aquí, entonces, nosotros, este puede ser una de las advertencias. Es bellísima la fotografía, pero hay quien te puede decir no hay peor maldición que seguir teniendo deseo cuando fallan las elecciones. Esta combinación no es nada agradable. Entonces, aquí es cuando hay que advertir a la población masculina de que hay que ir a los consultorios médicos. Bueno, lo que te voy a contar es cómo vivimos los hombres esta situación históricamente. Terrible, Hernando. En el silencio. Una angustia. Prestándose a chistes nada más, pero sin abordarlo. Que por cierto son muy buenos, pero en la realidad esta crudeza sí pega. A tu consultorio llegan pocos hombres a decir, a ver, ¿será la andropausia? Fíjate que... Ni siquiera está socializado el término. No, 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 no. Como lo está el de menopausia. Exacto, las señoras los llevan. Ahora sí estamos en lo correcto porque somos dos hombres hablando de la andropausia y no de la cansa. Nos regañaron y no de la cansa. Y bueno, tenían razón, pero la realidad es que la esposa... Y dos hombres maduros, no vaya a ser. Entonces, bueno, nos firmamos recetas. Pero la señora los llevan a los consultorios porque habitualmente otro ente que es muy claro es el machismo. No te permite decir, oye, ¿cómo crees que yo voy a estar viejo o anciano? O empiezas con una disfuncionalidad. Es también cuando se presentan problemas con la próstata. Claro. Ahí ocurren, empiezan... Es un conjunto que te lo voy a poner así, depresión, ansiedad, preocupación, falta de sueño, aumento de peso y luego te viene la irritabilidad. Por supuesto, crisis en el trabajo, crisis en la pareja. Crisis en todos lados. Y ahorita es cuando... Ese es el espejo cuando te das cuenta. ¿Y qué hacer? O sea, ¿hay remedios, hay tratamientos, hay paliativos? Claro que sí. Hay desde el tema de, por ejemplo, de ansiolíticos. Bueno, a ver, pero primero cambiar la forma de vida. Ah, no, bueno, es que a eso vas, pero ese es el... No te vas a los duros, ¿no? No sé. Pero es que tienes que comenzar por una llave. O sea, tú le dices a alguien, no, pues ponte a hacer ejercicio. Y no tiene ganas. Cuéntame, que es bien tan feo, pero... Pero después dices... Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo, pero es que no puedo. ¿Por qué? Porque es un circuito no garantizado de virtud, el que, bueno, pues no tienes la suficiente fuerza, ganas, etcétera. O romperlo por alguna parte. Exactamente. Ahí entonces tienes que tener varias llaves. Uno de eso es muy claro. Hay que ir a hacerse exámenes de laboratorio. ¿Cómo estás en el colesterol? Los triglicéridos, por ejemplo. El antígeno prostático. Pasando, hay que visualizar si papá, abuelito tuvo un cáncer de colon. Ya hay marcadores. En fin, este tema es muy importante. Los fumadores. También hay que detenerse y lejos de una revisión médica que es estricta su placa del tórax, recordando el daño del tabaco, pero también el sangrado de las vías urinarias porque el tabaco te origina cáncer en vías urinarias y vejiga. Bueno, a lo que voy es te tienes que dar tu tiempo, te tienes que dar tu espacio y nos debemos ubicar en que esto es meramente metabólico, que a todos nos sucede, que a todos nos va a pasar en su momento. Por más que lo retrasen. No hay manera de que... Por más que seas sano y te alimentes bien. Claro, es parte de la vida. Y hay que vivir con eso. Y además hay que saberlo tratar porque mira, una vez que estás en línea, que mejoraste el ejercicio, la dieta, ya tienes una disciplina diferente, puedes tomar algún fármaco, una planta para dormir, en fin, vas modificando, la erección vuelve, el deseo vuelve, entonces, no bueno, te vuelves después de los 60, 65 años, una madurez plena. ¿La menopausia pasa? La menopausia... La andropausia. La andropausia la puedes detener. Es como una gráfica, o sea, subes a un nivel y luego bajas y te estabilizas. Es una parte de una ingeniería ahora de vida y farmacéutica que se te puede apoyar. Pero solo con fármacos, no, naturalmente, ¿qué ocurría antes? O sea, ya vivías en andropausia. Sí, acuérdate que está el papá en una silla de la sala, sale en el domingo y papá pasa a venir, no, mi papá se queda sentado, ahorita venimos. Entonces, y el papá que dice, no, pues sí, sí, es verdad. O papá, me prestas dinero porque fíjate, y el papá siempre tiene que recurrir al préstamo, al soporte. ¿Qué tiene que ver eso con el papá? No, a eso voy, en que el padre, la misma familia, lo deja aislado en la propia casa. Entonces, ese señor de antaño, que no es grande, que tiene 65, 70 años, pareciera que solo es un, alguien de un requerimiento. Pero siempre ha venido también gente muy activa y que seguía haciendo cosas. Por supuesto, paseando por los... Por supuesto que hay picos muy altos de personas que están muy vivoréxicas. Vaya. Pero la gran mayoría de los personajes, no, porque hay muchos sustantivos hoy que te disminuyen la calidad de vida. O sea, por ejemplo, la cesantía. La gran mayoría de las veces dejan de trabajar, son jubilados y no saben qué hacer. Y ahí viene la depresión. Y empiezan a salir las enfermedades y entonces empiezan la visita a los médicos. Que la realidad es que se debió haber hecho desde hace 20 años antes. O sea, dicen que hay que preparar la vejez cuando todavía no llegue. Hay que construirla. Hay que construir la vejez para que la persona mayor que tiene 70, 75, 80 años haga planes, Fernando. Se sienta... Ya López Obrador. Claro, por ejemplo... Yo creo que ahora desde que ganó la elección se ve más joven. Ese es el tema. O sea, si lo ves, ya se cambió el... Bueno, se lo cambiaron, el corte de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es... Todo era trampa, nos engañó con la cinta de abuelito para que votáramos por él. Tenía un niño adentro. Pero en su yo interno mejora su autoestima y por supuesto... O sea, lo que dicen de la vitamina P, ¿es cierto? ¿Esa cuál es el señor? La del poder. La del poder. Dicen los políticos la vitamina P. La NP es la dura, ¿no? Quiere decir la del no poder. Sí. No, pero debe haber algún tratamiento. Bueno, muy bien. Pues bueno, vida sana, ir al médico, al urólogo, de preferencia. Sí, por favor. O sea, usted de sus teléfonos por aquí. Bueno, encontrar en redes sociales a Gabriel Pérez Corona que es un esplendidurólogo. Ahí estamos y por supuesto también este ser feliz, este estado de bienestar que al final de cuentas es lo único que importa cada minuto de la vida, no lo demás. Esa frase que tienes, ser viejo, ¿cómo dice? Ah, sí, dice por ahí ser viejo es opcional, ¿no? Digo, ser viejo es opcional. Ahí está, ser viejo es natural. Hacerse viejo Hacerse viejo es natural. Sentirte viejo es opcional. Esta es una teoría salida de los hombres de cristal donde se te hace que la naturalidad y la transparencia de un ser humano es una de las mejores ventanas del alma para vivir, señor. Muy bien, doctor. Ahí estamos. Muchísimas gracias por tus reflexiones y tu filósofía y tu información. Estaremos en contacto, seríamos atentos a tus videocápsulas. Ahí estamos, muchas gracias. Como no quería escribir, ahora lo grabamos y al final al doctor Gabriel Pérez Perona y Biosalud. Vamos a la pausa, ya estamos en la recta final. Regreso en un momento de Noticias Deportes en un momento. Gracias.